Deseo 200 chocolatinas. ¿Quieres que tus sueños se hagan realidad? ¡Tachán! ¡Tengo justo lo que necesitas! Los Padrinos Mágicos. Te presento a Wanda. ¿Tengo bien el pelo? Y a Cosmo. Pedid un deseo y yo lo concedo. Están dispuestos a ayudarte en lo que necesites. ¡Seguro! Pero... Ten cuidado con lo que deseas. ¡Más alta! No es lo que me esperaba. Los Padrinos Mágicos. Más mágicos que nunca. Estreno el lunes 6 en Boeing. ¡Gracias!